En este caso estamos hablando de Gustavo Salle, candidato a la presidencia por el partido verde y además, les decimos verde animalista, pero además les decimos que está en una de las campañas de recolección de firmas que buscan derogar la bancarización obligatoria. Tienen plazo hasta hoy para poder llegar a las 260.000 firmas necesarias para habilitar ese plebiscito que va paralelamente a otra campaña impulsada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. Salle, buenos días. Buen día, gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Antes que nada, ¿por qué no se unieron para llegar juntos en una misma campaña en la búsqueda de esas firmas? Bueno, evidentemente fue un error, pero también es cierto que teníamos intereses y ópticas diferentes. ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros le damos un encare a la campaña que tiende a realizar el derecho humano a la libertad y por eso la redacción de nuestro artículo 52 es una redacción muy amplia y que lo que busca es simplemente prohibir al legislador establecer por ley la obligatoriedad de la bancarización. ellos, que son comerciantes, la iniciativa emana de los comerciantes, tenían intereses y tienen intereses más puntuales referidos a su ámbito de trabajo, a sus intereses profesionales o comerciales. Allí se dio la diferencia y esa diferencia no pudo ser zanjada. Ah, ¿hubo negociaciones para tratar de juntarlas? Sí, hubo inicialmente, ¿verdad? Algunos contactos, pero lamentablemente no pudimos confluir en un acuerdo y iniciamos campañas paralelas. ¿Y los efectos qué diferencia tendría una cosa y la otra? Una vez se reforma la constitución y se prohíbe la organización, en otra se deroga la ley y por lo tanto se elimina. Sí, ellos también plantean la reforma constitucional, porque la reforma constitucional obedeció a un problema metodológico. El gobierno, sabiendo que introducía una ley inconstitucional que avasallaba los derechos del ciudadano y establecía privilegios para la banca, para el banquero, fue muy inteligente. Sancionó la ley, pero no le dio efecto inmediato y le fue dando un efecto progresivo. Es decir, el avasallamiento de la libertad por parte de esta ley fue progresivo. Y eso hizo que el pueblo estuviera distraído y fuera sufriendo paulatinamente ese menoscabo de su libertad. Entonces, nosotros, que hace prácticamente dos años que estamos batallando contra esta ley, advertimos que en el último momento, cuando ya entró en vigencia todos los aspectos imperativos de esta ley, es que se dieron cuenta de lo nefasta que era. Pero ya no teníamos tiempo. ¿Cuáles son los aspectos imperativos, esas obligatoriedades que usted... Bueno, tiene una cantidad. Tiene el artículo 9, el artículo 10, el artículo 35, 36, 37. ¿Pero cuáles son esas libertades fundamentales? Bueno, por ejemplo, que el fruto de tu trabajo no lo recibís inmediatamente. Primero tiene que pasar por un banquero. Nada menos que por un banquero, ¿eh? Por esos parásitos responsables de las peores crisis que ha vivido la humanidad. Ese es un problema muy grave. No necesariamente un banquero, ¿no? Puede ser una institución financiera... No necesariamente, peor todavía. Aquellas que en su momento coparon los tupamaros para demostrar cómo robaban al pueblo. Pero lástima que el tupamaro en el gobierno terminó legislando para los financistas. Sacándole la plata al obrero y entregándose al financista. El tupamaro, ¿no? Tupamaro Mujica. Porque esta ley la sancionó el tupamaro Mujica. De copar la financiera Monti, revólver en mano a una ley que es un revólver en mano para que ustedes le lleven el dinero a los banqueros. A esos parásitos. Había una mayoría, creo que era del 80%, no quiero rar el número exacto, pero si no era andaba por ahí, de los trabajadores que ya cobrábamos nuestros salarios a través de estos mecanismos por nuestra propia voluntad. Pero yo, ¿sabe cómo respeto su voluntad, Carson? No, está bien. Reverencial. La voluntad de todo el pueblo uruguay. La voluntad. Ahora, no la imposición. Si usted quiere bancarizarse, se bancariza. Yo estoy bancarizado. Yo le puedo mostrar la tarjeta, yo estoy bancarizado. Pero a Prepo no. A Prepo no. Pero le voy a explicar una cosa importante. Trabaja con los parásitos, entonces. Sí, sí, y gobiernan los parásitos. ¿Eh? Gobiernan. Usted y yo somos esclavos de los parásitos, porque los parásitos dominan el mundo. Yo no le llamo parásitos, yo le llamo un servicio en el cual yo voluntariamente... Un servicio que promovió una crisis en el 2008 que costó 17 millones de millones de dólares a toda la humanidad. Sí, no todos los banqueros, ¿no? La gran mayoría. No se puede generalizar. Hay buenos. Hubo dos bancos en el 2002 que... No, fueron muchos. Todos ya sabemos cuáles fueron. Fueron muchos. Bueno, los bancos que se quebraron. Usted no es ningún nene y se acuerda lo que fue, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, los corralitos. Usted también se acuerda de lo que fue la compra de las carteras, cuando hay que sacar la plata del pueblo para ir a pagarle al banquero que dice que se fundió. Usted recuerda el caso de los peiranos, que hasta se hicieron una ley para salir impunes. Usted recuerda todo el poder que tienen los banqueros, seguramente que sí como periodista. ¿Cómo que no? O sea, ¿cuántas firmas tiene hasta el momento? Estamos pasando las 200.000, pero conforme al flujo que llevamos actualmente, se nos hace muy difícil proyectar que triunfamos en esta campaña por la libertad. ¿Y entonces eso significa que todo pasa el 2020 en las elecciones municipales? No, muy buena la pregunta. Nuestra reforma constitucional tiene un plazo. Tiene un plazo porque nosotros establecimos que la vigencia de la reforma era el primero de marzo del 2020, del 2020. Así que el texto no sirve para... Y entonces, la próxima elección, si nosotros nos quedamos con la firma, la próxima elección es posterior. Entonces la corte electoral me va a decir, señor, mire, usted puso esta firma, ahora, esta fecha. ¿Por qué pusimos esta fecha? Porque con la reforma del agua no se puso esta fecha y hubo todo un problema interpretativo que nosotros quisimos zanjar. Y pensamos que esta ley que afecta al derecho humano a la libertad de contratación, con un aspecto muy importante que yo quiero destacar. Ustedes saben que estamos obligados a ir a los bancos y los bancos tienen contratos de adhesión. Tú cuando vas al banco, no discutís con el banquero las cláusulas contractuales. Te plantea, este es el contrato, Carsoglio, tome o déjelo. Y por otro lado tenés al gobierno que te dice, tiene que tomarlo. Pero tiene unas cláusulas, en letra bien chiquita, que yo no la puedo leer si no me pongo los lentes, que establecen la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato. Lo que le pasó a Salgado, Salgado, asesor presidencial, amigo del presidente, presidente de Kutza, cuando las tarjetas que trabaja Kutza le aumentaron unilateralmente y sin notificación, la comisión salió con más firmeza y vehemencia que yo a los medios de comunicación. Y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, pero salió. Y alertó a los uruguayos, alertó a los uruguayos, allá está, alertó a los uruguayos de la abusividad que iban a sufrir merced a esta obligatoriedad. Y dijo que esta obligatoriedad no servía. Yo lo aplaudo a Salgado. Bien Salgado. Es más, tal vez le vaya a buscar la firma. Y en su momento Raúl Sendik, en la campaña electoral, dijo, las mafias banqueras que han vaciado este país. Yo hablé con los abogados de Sendik, que me firmaron, y les dije que si quería firmar yo le iba a buscar la firma a Sendik. Sin ningún problema. Ahora bien, esa cláusula, señores, esa cláusula hace que las instituciones financieras puedan unilateralmente decirle, ahora la comisión no es el 7, ahora la comisión es el 17. Pero felizmente, el codificador fue muy inteligente, y en el artículo 1253 dijo, esas cláusulas son nulas. Por lo tanto, todos los contratos banqueros emergentes de la ley de esclavización banquera número 19.210 son nulos. Son nulos. Y a mí un gobierno no me puede obligar a firmar contratos nulos. Por lo tanto, Mujica, Astori, la ley 19.210, en rigor, utilizando la más excelsa técnica civil, no es obligatorio. Bien, pero para terminar la respuesta anterior, ¿qué pasa con las 200.000 firmas? No llego, no llegamos, no llegamos. Entonces habrá que empezar de nuevo todo un proceso. Habrá que empezar de nuevo. Mientras tenga vida, seguiré luchando contra la opresión banquera. No hay otro camino para esto, porque yo veo que hay dos campañas. Después en la oposición, gente que firmó, firmó Sartori, firmó Sanguinetti, pero otra que no firmó, como Ernesto Talvi, como Lula Calle Pou, pero que dicen que están en contra de algunas obligatoriedades. Si hay allí una suma política, podría haber una forma de dar marcha atrás a alguno de los cuestionamientos sin llegar a la reforma constitucional. Carzoglio, yo me comprometo frente a usted y frente al pueblo uruguayo que si el PBA llega al Parlamento, no descansará presentando proyectos para la derogación de la obligatoriedad y el respeto de la voluntad del ciudadano. Así que, si llego al Parlamento... Sí, donde el argumento que han dado una y otra vez los defensores de la ley es que en realidad la obligatoriedad pretende defender al más débil, que lo que se está obligando es al patrón y de esa manera mejorar la formalización, evitar los pagos en negro, y que si se le da la opción al trabajador, en realidad muchas veces va a terminar forzado por el patrón a aceptar algo que no quiere. Bueno, vamos despacito. Primero, transparencia. ¿Quién me pide transparencia? ¿Mujica y Vázquez me piden transparencia? Bueno, pero la transparencia está bien igual a la pida. Por favor, señores, han vivido gobernando en la opacidad, la clandestinidad, el secretismo y la corrupción. Pero queremos transparencia. Queremos transparencia. No son ellos los legitimados moralmente. Yo quiero transparencia. Yo les estoy pidiendo permanentemente. Transparencia de actos con apariencia criminal. Vamos a entender. Pero este proceso no transparenta el tema... Segundo, ¿quiénes son las instituciones que nos pueden dar transparencia? Los bancos. Los bancos, transparencia. Por favor, que ustedes me digan, vamos a exacerbar los controles del BPS y de la DGI. Perfecto. Este gobierno le quitó la función tributaria y se la entregó a un privado cuando le hizo el favor a Paco Casal. Y el único individuo que denunció ese pacto criminal fue el doctor Salle defendiendo la DGI. La DGI. No hay otro defensor más grande de la DGI que Gustavo Salle. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta de Caracolio... No pueden ser los bancos. La pregunta de Caracolio... A los bancos hay que controlarlos. A los bancos hay que transparentarlos. A los bancos hay que cristalizarlos. Vaya a pedirle a los bancos cristalizar las cuentas. Pero la pregunta... Los mayores lavadores que hay son los bancos. Cuando termine el stand-up, ¿le puede responder la pregunta? Ya se la respondí con crece. ¿Me quiere hacer la pregunta o ya vuelvo a responder? No se la respondió. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? Le preguntó que esto funciona también para proteger a la parte más débil del eslabón. No me ponga... Se la voy a contestar. No me ponga el zorro a cuidar al gallinero. Póngame a la DGI, al BPS y al Ministerio de Trabajo. En todos los países del mundo funcionan esos institutos. No me ponga al zorro cuidando al gallinero. Vamos a entrarle a los bancos que ahí está lavado. Ahí está lavado. Y sobre seguridad, por ejemplo, el Ministro de Economía, Daniel Astori, dijo que la inclusión financiera ayudó a sacar el dinero de la calle y mejora la seguridad. El problema de la seguridad lo tenemos en la torre ejecutiva. Ese es el problema más grave de seguridad. La mayor delincuencia la tenemos en la torre ejecutiva. Usted sabe que yo tengo denunciado al presidente de la República por crímenes de lesa humanidad y por razones económicas. ¿Usted sabe que el presidente de la República ocultó llevar a la justicia la declaración de Gavazo con respecto a los crímenes de lesa humanidad? ¿Usted sabe que hace desde el 2005 que el gobierno viene manipulando e instrumentalizando los crímenes de la dictadura? ¿Usted sabe que este gobierno es un gobierno terrorista de Estado al cual lo tengo denunciado? Hoy pasaban en los informativos las peleas con lanzas de un metro en un establecimiento de detención que la Constitución dice que es para la profilaxi del delito y para la rehabilitación. ¿Usted piensa que un individuo con una lanza defendiéndose frente a 10 reclusos va a salir rehabilitado? ¿Y en qué están todas estas denuncias? En la maquinaria de impunidad que conduce el comunista fiscal Jorge Díaz, que es empleado de Tabaré Vázquez, que está sujeto además a la tutela administrativa. El jefe de la justicia en este país donde se dio un golpe de Estado, donde se eliminó la Suprema Corte de Justicia como poder, el Poder Judicial y como poder investigativo, lo tiene Tabaré Vázquez. Cuando yo denuncio a Tabaré Vázquez por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, ¿sabe qué puerta tengo que golpear? La puerta del doctor Tabaré Vázquez. Él me espera. Me dice, yo me voy a investigar, Sáye. Quedate tranquilo que te va a ir muy bien. ¿No es independiente la Suprema Corte de Justicia? No, no, a ver. Por el nuevo código y por la ley 19.334 votada por blancos, colorados e independientes, ya no investiga el juez. Yo no le puedo llevar una denuncia al juez. Yo cuando denuncio la omisión de Vázquez en denunciar el tema de Gavazo, tengo que ir a la Fiscalía General. Cuando voy a la Fiscalía General me encuentro con Morosoli, que es un fiscal, pero es un fiscal que está sujeto a las directivas. ¿Y sabe quién le da las directivas? Jorge Díaz. Jorge Díaz. Y toma, porque es una comisión. Y toma. Entonces se da cuenta que eso no es independencia. Aquí no existe la tripartición de poderes. Aquí se dio un golpe de Estado. Y lamentablemente los tres partidos de la falsa oposición colaboraron en ese golpe de Estado. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es derogar esas leyes que disolvieron, licuaron la tripartición, el elemento básico del sistema democrático representativo e independiente y volver a un poder judicial valiente, juzgado, con poderes, independiente. Eso es lo que hiciera como gobernante. El juez que investigue, como dice la Constitución, cuidado, que esta ley es inconstitucional. La Constitución, artículo 15, dice que el que tiene el poder de investigar es el juez. Entonces, violaron la Constitución y le dieron la potestad investigativa a Tamare Vázquez. También denunció el contrato con UPM. Dijo que iba a viajar a Finlandia. ¿Viajó? Precioso, Finlandia. Divino, Finlandia. Viajé a Finlandia. El contrato Robu-Peme lo tengo denunciado. Es un contrato con visos de coimero. Un contrato coimero. Yo sé que me van a saltar. No tiene las pruebas. No, mire, las pruebas están. Cuando un presidente de la República se encierra en el despacho de una corporación y le dice a sus representados... No le voy a decir nada de lo que hablé. Es todo secreto lo que hablé. Les voy a entregar el agua a una corporación, voy a gastar 4.000 millones de dólares para hacer la infraestructura, para que después UPM diga hago el contrato, no hago el contrato. Traigo la pastera, no traigo la pastera. Cuando sucede eso y cuando hay una cláusula, la cláusula 20, que dice no coimie, pa, mire, yo tengo más de 30 años en la justicia penal. Es un indicio de corrupción. Dice, me van a pedir pruebas y no las tengo. Cuando viajó a Finlandia no consiguió pruebas. No, nada, no consiguió. ¿A qué viajó? Bueno, viajé a Finlandia, por supuesto, por paseo. Y también con una función de recabar pruebas. Es muy difícil que el corruptor me vaya a dar pruebas. Y tuve inconvenientes, no me dieron los elementos que yo pensaba. Porque, a ver, es lógico. Al finlandés el tema de la confiscación del recurso natural estratégico que es el agua, y no lo digo yo, lo dice el fallecido, lo decía el Tupamaro Huidobro, y es real. No le importa. Ellos están bien, tienen una educación fabulosa, tienen un estándar de vida fabulosa. El problema lo tenemos nosotros, que estamos en un país degradado, que estamos en un país que hay que vallar el Banco República, porque si no se va a dormir una cantidad de individuos. Que tenemos una crisis de empleo, que tenemos el país más endeudado, el más condicionado. Entonces, ellos no tienen el problema. El problema lo tenemos nosotros. Bien, Salle, para cerrar y a ver si baja un poco, porque le va a dar algo. Tengo miedo. Si llega al Parlamento, no sé cómo va a ser. Su familia va a estar un poco preocupada, pero a ver si se exalta un poco menos. Pero no, noticia de las últimas horas es la muerte de dos caballos en las jineteadas del Prado, y mañana hablará el Intendente Cristian Di Candia sobre este tema. Usted dijo que el Partido Verde Animalista está de acuerdo en la prohibición. Sí. Fundamentalmente el tema pasa por educación. Y esto no es novedad, y es una frase ya repetida. Todo pasa por la educación. Preferimos no prohibir. Lamentablemente el proceso educativo es un proceso de largo aliento, que lleva mucho tiempo, y en el interin se produce algo, que es lo siguiente. Nosotros tratamos de exacerbar, de exaltar los valores excelsos. Y los valores excelsos es la empatía. La empatía del individuo con los animales. Cuando uno habla de empatía, significa ponerse en el lugar de. Y el ponerse en el lugar de nos demuestra que esto no es bueno. No es referencialmente bueno. Yo no quiero a mi nietito, que además es vegano, por ejemplo, viendo esta exhibición de violencia. ¿Y esto lo pensó toda la vida, doctor, o es una cosa en la que avanzó usted en lo personal? Yo creo que la humanidad tiene que ir avanzando. ¿Y sabe qué, Carsoglio? A mí me falta mucho. Yo no soy ejemplo de nada. A mí me falta mucho. Yo, por ejemplo, tengo un nieto y una hija vegana. Porque, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, esto es tortura. Pero no tenemos ningún problema en que se maten 10.000 vacas por día a marronazos, ¿verdad? Entonces, y es una contradicción. ¿Por qué no salimos a denunciar? Bueno, evidentemente porque significa un cambio de cultura y un cambio de modelo productivo que solamente se puede ir procesando a largo plazo. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Logré la tendencia en mi descendencia hacia ese tipo de vida con valores excelsos. A mí me está faltando y lo confieso. Gustavo Sáchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a ustedes. 45 minutos pasan de la...